Hola, aquí traemos una gran partida con un remate fantástico de Ladislaz-Maksuski de 1863. Espero que disfruten, se parece mucho a la partida en muestra. Hola amigos ajedrecistas, ¿cómo están? Espero que bien, cuidándose esta pandemia, estando en casa y a los que les gusta el ajedrez, bueno, disfrutándolo, practicando el ajedrez. Y aquí Chestur trayéndoles una partida que tiene sus reminiscencias, una partida famosa. Pero esta partida fue jugada en 1863, con blancas Ladislaz-Maksuski y con negras Ignatz-Bonkolic. Esta partida se jugó en el famoso Café de la Rogence, en París, centro de los grandes ajedrecistas de esa época. Y antes de la partida, no olvide suscribirse, apretar la campanita, usted sabe que eso nos motiva, nos estimula. Invito a sus amigos a suscribirse para que la comunidad de Chestur crezca, y si puede apoyarnos como patrón de Chestur, bienvenido. Vamos a esta partida entonces, donde las blancas parten con E4, E5, caballo F3, caballo C6, hasta aquí normal. Y las blancas se van por el gambito escocés. Tenemos un juego que es en el tablero. Peón por peón, caballo por peón. Las blancas tomando con caballo, dejan un potro centralizado, amenazan C6, eventualmente irá F5. Y aquí las negras juegan dama H4, una línea agresiva, amenaza dama por peón. Así de simple. Pero, como hemos dicho en muchas partidas, en reiteradas ocasiones, después de caballo por peón, parece mejor avanzar en desarrollo con caballo F6. Y si caballo por caballo, peón por caballo, alfil D3, D5, dama E2, peón por peón, alfil por peón, caballo por alfil, dama por caballo, dama E7. Se vienen los cambios de las damas, alfil por dama, y la partida igualada. Y aunque las negras tienen estos peones dobladitos, su pareja de alfiles puede compensar grandemente. Así que estamos en una partida igualada en planes y oportunidades. Pero en la partida, después de caballo por peón, las negras jugaron dama H4. Y las blancas juegan caballo C3. Desarrollo, defienden el peón D4, están amenazando caballo de B5 para pegarle al peón de C7. Y a su vez, también alfil E2 para poder completar su desarrollo en el flanco de rey. Pero las negras, después de caballo C3, juegan alfil B4, presionando sobre el caballo C3. Pegando en el peón de E4 indirectamente, porque si el fil por caballo se cae, este peón se queda sin defensa. Y por eso las negras juegan alfil B4 como contrajuego activo. Y aquí las blancas reaccionan con dama D3. Defiende el caballo, defiende el peón. Pero es como contraproducente sobre extender a una pieza, ¿no? Este camino es seguro porque garantiza defensa, pero algo pasivo. Después de alfil B4, más adecuado es jugar alfil E2, sin miedo a que se caiga el peón de E4. Y además que privilegiamos el desarrollo, porque estamos amenazando en ruido corto y después ir a F3. Entonces, si después de alfil E2, las negras, por ejemplo, van con dama por peón, caballo B5, pegándole al peón de C7, alfil por caballo, peón por alfil, para mantener la presión de C7. Rey D8, ojo. Y ahora, las negras ya han perdido el enroque. Darle una protección segura al rey negro le podría tomar muchas movidas. Enroque corto, caballo F6. Torre 1, pegándole eventualmente a la dama en caso de que el alfil salga, ¿no? H6, y las blancas con ventaja por mejor desarrollo, y el rey negro condenado en el centro. Las blancas tienen una ventaja por desarrollo respecto de su desventaja material. O la ventaja material de las negras está compensada para las blancas, porque tiene mayor dinamismo de piezas. Pero bueno, las blancas después de alfil B4 juegan dama D3. Y ahora las negras juegan caballo F6, pues, aprovechan la ocasión, sacan las piezas rápidamente, está pegándole al peón D4, facilita el enroque en el flanco de rey, así que las negras están tranquilas. Caballo por caballo juega el blanco. Acá las blancas se apresuran, deberían mantener la tensión. Por eso, después de caballo F6, parece más adecuado jugar caballo F5. Tocando la dama, tocando el peón de G7. Y si dama por peón, dama por dama, caballo por dama, caballo por peón, jaque, rey F8. Caballo H5, imagínense la línea aguda esta. Caballo por caballo, amenaza a sacar el caballo, jaque con el alfil. Alfil H6, jaque, rey E7. Alfil G7, para cuidar esta diagonal. Caballo 4, jaque, C3, para bloquear el alfil. Alfil C5, alfil por torre, caballo por peón, torre G1, caballo G4. Y aquí tenemos nuevamente una partida casi igualada en oportunidad y planes. Las negras no han desarrollado su flanco de dama. Las blancas tienen calidad por peón, aunque este alfil te mencionó la torre, ¿no? Y el caballo amenazando el peón. Así que hay golpes para ambos bandos. Pero en la partida, después de caballo F6, las blancas se apuren un poquito y juegan caballo por caballo. Las negras juegan peón D por caballo, amenazando caballo 4. Ojo, alfil D2. Defiende al caballo en C3, desclava al caballo, porque ahora está en elfil detrás del caballo. Y ayuda a la seguridad de su monarca, garantizándole el enroque en el flanco, dama. Alfil por caballo. Pero bien, las negras están claras en su plan, saben que tienen que pegarle aquí al peón D4. Al cambiar, están quitando defensa sobre el peón D4. Alfil por alfil. Y ahora las negras van por su cosecha. Caballo por peón. Y así las negras se aseguran que hagan ventaja. Ojo, si después de alfil por alfil, se jugaba dama por peón. Venía dama por dama. Caballo por dama. Alfil por peón. Torre G8. Alfil E5, pegando al peón de C7. Caballo D6, F3. Alfil F5 en roque largo. Y la blanca acá, con leve ventaja, por desarrollo y mejor estructura de peón. Esta muela de las negras les complican. Pero bueno, es otra partida. El tema que después de alfil por alfil, las negras jugaron caballo por peón. Y ahora, Maksuski juega dama D4. Clavando al caballo, porque está la dama. Pero no es tan buena esa movida. Además que amenaza G7. Pero esta jugada dama D4 es dudosa. Mejor era clavar el caballo en la columna E. Y por eso, después de caballo por E4, era mejor jugar dama E3. Clavamos al caballo contra el rey. Se está amenazando alfil D3. Y como el caballo está clavado, peligroso. Alfil F5. Alfil por peón. Torre G8 en roque largo. Nos estamos aprovechando que el caballo está clavado. ¿Cierto? Y después podría venir F3. Torre por alfil. F3. Dama G5 clavando la dama. Torre 1. Alfil E6. Peón por caballo. A5. Y resulta que acá en esta posición, las negras tienen una leve ventaja. Pero la partida está para los dos bandos, ¿no? El tema es que después de caballo por peón, las blancas jugaron dama D4. Y ahora las negras juegan dama E7. Con la idea de caballo por alfil y jaque a la descubierta. En roque largo. Las blancas valientes, ¿no? Se enrocan sin miedo. Aunque le dan opción a las negras. Aquí las blancas están incitando al bando negro. Y aquí Von College juega dama G5. Que es una mala movida. Porque facilita el juego a las negras, pues. Después de enroque largo, es mucho más tranquilo para las negras jugar caballo por alfil. Eliminamos el alfil de casillas negras. Potente en la diagonal A1-H8. Y ahora tomar el caballo trae consecuencias. Por ejemplo, si peón por caballo enroque corto. Y las negras con ventaja porque tienen mejor desarrollo. Y mejor estructura de peones. Y peón de ventaja, por si acaso. Pero si después de caballo por alfil juegan dama por caballo. Para no romper el futuro de peones. Vienen enroque corto. Alfil de 3. Alfil de 6. Tranquilo. Y las negras con ventaja de peón. Y mejor juego, pues. ¿Qué me dice? Y si después de caballo por alfil. Viene dama por peón. Caballo por peón jaque. Rey B1. Torre F8. Rey por caballo. Alfil D7. Alfil C4. Enroque largo. Las negras ya están con un rey protegido. Dama por peón. Dama C5. Alfil B3. Dama por peón. Y aquí las negras con una leve ventaja. Y se ve una partida larga y compleja. Pero las chances están abiertas para ambos bandos. Así que no era fácil para la blanca. Lo que venía es que el negro hubiera cambiado en C3. Pero el tema es que después de enroque largo jugó dama G5. Que es mala, pues. Y ahora las blancas se aprovechan de la dama. Y le juegan F4. Amenazan a la dama. Y la atraen para que se coma el peóncito. Para sacarle a la defensa del punto D8. Dama por peón. Jaque. Las negras toman el peón. Siguen dando jaque. Amenazan alfil F5. Pero no están defendiendo la casilla D8. Y ahora las blancas juegan absolutamente alfil D2. Aprovechándose de que el caballo está clavado. No sirve que haya por alfil, por dama por dama. Por tanto aquí las blancas lo que hacen es aprovecharse de la mala coordinación de las piezas negras. Que están quedando peligrosamente en una posición inferior. Y ahora las negras, para salir del golpe del alfil y la amenaza del alfil, juegan dama G4. Que es terrible y recontra mala. Y este grosero error condena a las negras. Había que jugar para asegurar defensa en la casilla D8. Por eso después de alfil D2, era mejor jugar dama H4. El tema es que ahora venía alfil D3. Y el problema del caballo es que está clavado acá por la dama. Y están metiendo un torre E1. Y se cae el caballito, ¿no? Este caballito está mal ubicado. Y si enroque corto, se entrega la pieza. Alfil por caballo, alfil F5, alfil C3 amenazando mate, dama G5, rey B1, alfil por alfil, dama por alfil, torre F8, dama F3. Y las blancas tienen ventaja material decisivo. Tienen alfil contra dos peones. Pero estos peones, uno de esos peones está doblado. Pero este alfil es peligroso porque mira el diagonal. Las blancas están mejor. Pero en la partida, después delfil D2, las negras juegan dama G4 en vez de ir a H4. Haga una pausa y encuentre la movida de las blancas que deja, pero knockout, a las negras. Corriendo el reloj. ¿Sabe lo que jugó Maksuski? Le metió dama D8. Jaque, buena movida. Gran golpe a las blancas que rompe todas las defensas negras. Rey por dama, única. ¿Qué hace el rey? Nada. ¿Y qué viene ahora? ¿Cómo remata usted? A ver, otra pausita. Y encuentre la maniobra ganadora. A ver con cómo se gana. Corriendo el reloj. ¿Sabe cuál es la maniobra ganadora? ¿Ha visto algunos jaques dobles? Bueno, ahora es el momento, pues. Alfil G5. Jaque con el alfil, jaque con la torre. Contra estos tipos de jaques, realmente no hay defensa, porque o uno se defiende de uno, pero no del otro. No, no. Terrible, inmortal, jaque doble. Y aquí las negras abandonaron, pues. Nada que hacer. Fantástica maniobra, ¿no? El tema es que si rey de 8, torre de 8 mate, pues. Fíjese que esta maniobra, muy parecida, casi medio siglo más tarde, vería una terminación muy similar. En la partida Reti-Tartacower. Increíble, muy parecida. Pero bueno, el tema es jaque doble, debilidad en la casilla de 8. Así que espero que les haya gustado la partida, dejen sus likes y sus comentarios. Y ya saben, si pueden apoyarnos como patrón de este tour, bienvenidos. Y nos estamos viendo en otra miniatura inmortal. Que estén bien. Chau, chau. 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 Chau.